Quien no tuvo esa experiencia no sabe lo que le causa cuando de pronto todo cambia y la historia te despasa Quien no ha pasado por eso que suerte que ha tenido pero debe prepararse bien ya que el futuro es desconocido de pronto vives feliz no tienes ningún problema en un segundo se cambia y se acaba la verbena es así, no hay quien lo cambie la vida es pura sorpresa hoy vivito y coleando mañana estás malveando y cuando menos lo esperas llegan otras primaveras solitarias primaveras te llegó lo que nadie espera de pronto vives feliz no tienes ningún problema en un segundo se cambia y se acaba la verbena de pronto vives feliz no tienes ningún problema en un segundo se cambia y se acaba la verbena y se acaba la verbena y se acaba la verbena y se acaba la verbena